Bueno, estamos con Flores, jugador del Álamo. ¿Cómo has visto hoy el partido? Ha sido un partido complicado, el campo estaba muy mal y ellos han hecho su juego, han apretado mucho, pero hemos estado bien desde el principio y al final nos hemos llevado a los tres puntos, que era lo más importante. Habéis salido a materializar las ocasiones que habéis tenido, que eso es importante. Al final hay que meter los goles, aunque el juego no acompaña a veces. Sí, en este campo tampoco se podía jugar mucho, pero nos han venido los dos goles de Amadi muy pronto, en la primera parte y luego sí que es verdad que hemos tenido muchas más, que no hemos sabido meter, pero hemos aguantado el resultado, al final nos han achuchado un poco, pero ya hemos ido por delante todo el partido y al final hemos ganado, que era lo importante. Luego, hablando de Copa del Rey, fuiste el héroe, el que marcó el gol el otro día frente a Pedroñeras. Lo curioso de hoy es que se estaba jugando el partido mientras se realizaba el sorteo. Mallorca, ¿qué te parece el rival? Pues un rival de primera, pues da igual, todos los equipos son de primera división, van a ser mejores que nosotros, muchísimo mejores. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues nos daba igual el rival y al final vamos a intentar hacer nuestro partido, intentar ganarlo, vamos a intentar ganar todos los partidos y disfrutarlo, que es lo que hemos conseguido, hay que disfrutarlo. ¿Os veis con opciones de poder rascar algo ahí en Frenta Mallorca? Bueno, el fútbol al final hay que jugarlo, sean ellos mil veces mejores, al final puede pasar cualquier cosa, podemos enchufarnos rápido, el fútbol puede pasar cualquier cosa y siempre hay posibilidades, por muy pocas que sean, siempre hay posibilidades. Pues muchas gracias y suerte frente a ese partido y el resto de temporada. Muchas gracias.